¿Eres trabajador independiente y quieres comprar una casa? Tú también puedes sacar tu crédito Infonavit. Con el programa Cuenta Infonavit más Crédito Bancario, puedes solicitar un crédito hasta tus 70 años. Si eres trabajador independiente, pero ya habías cotizado Infonavit anteriormente y tienes ahorros en tu subcuenta de vivienda, puedes hacer uso de ese dinero para comprar una casa a través del programa Cuenta Infonavit más Crédito Bancario. En promedio, 1.1 millones de derechohabientes no activos tienen un ahorro en su subcuenta de vivienda de aproximadamente 120,000 pesos. Con Cuenta Infonavit más Crédito Bancario, podrás acceder a un crédito de vivienda nueva o existente sin la necesidad de tener una relación laboral vigente. Usar el ahorro de tu subcuenta de vivienda para cubrir parte del enganche. Realizar el trámite con el banco participante que más te convenga. Recuerda que los bancos participantes son Banorte, BBVA, HCBC, Santander y Scotia Bank. Con este producto financiero, el banco evaluará tus ingresos y tu capacidad de pago para determinar el monto, así como el plazo del crédito. Del total del crédito autorizado, el banco financiará el 70% y el Infonavit el 30% restante. Los requisitos son los siguientes. Deberás cumplir con los requisitos que el banco seleccionado requiere. Comprobar ingresos cumpliendo los requisitos del banco. Contar con ahorro en la subcuenta de vivienda. No haber obtenido un crédito Infonavit anteriormente. Estar registrado en una FORE. Estar registrado ante el SAT como persona física con actividad empresarial o profesional. Descargar el certificado de cuenta Infonavit más crédito bancario desde el portal Mi Cuenta Infonavit. Tomar el curso en línea Saber Más para Decidir Mejor, el cual es totalmente gratuito. Con este programa, el Instituto busca atender tus necesidades reales de vivienda. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.